¡Suscríbete al canal! Los actores de la Rañaga fueron aprehendidos por elementos de la Fiscalía General del Estado, FG. Primero, se dijo que los tres implicados en la muerte de los ojaqueños seguirían el proceso en libertad con el pago de una garantía económica de 2.000 pesos cada uno, pero minutos después fueron recapturados acusados de homicidio calificado. La captura se realizó en la Centro de Justicia Penal de esta capital, después que Luis Pablo N., Arturo N. y Abraham N., fueron acusados de sobornar a los agentes del Ministerio Público con tres celulares, un vehículo propiedad del padre de uno de ellos, y 161.000 pesos en efectivo. Durante la audiencia de este lunes, la defensa de este trío calificó como poco creíble la versión de la FG. Sin embargo, todos fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho por el juzgador, quien les impuso el pago de una garantía económica de 2.000 pesos a cada uno y enfrentar el proceso en libertad, con la prohibición de no salir. Y no salir de la entidad sin autorización. Y ahora después de que el juez resolvió este asunto, los tres jóvenes fueron reaprehendidos y acusados por el delito de homicidio calificado del estudiante oaxaqueño. Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal reveló que fue estrangulado el mismo día que fue privado de su libertad, y que el homicidio habría sido por accidente. Incluso, pese a que lo privaron de la vida, trascendió que los tres involucrados habían solicitado un rescate de al menos medio millón de pesos a la familia, al interpretar por las fotografías publicadas en las redes sociales de la Rañaga Canalizo, que estarían en posibilidades de pagar el rescate. En una entrevista, el fiscal habló a perfil de los presuntos asesinos, confirmó que dos de ellos no son poblanos y dijo, Yo presumo, hasta ahora, no es la actividad delictiva la constante de los jóvenes que tomaron esta decisión, pero surgió, seguro, en el entorno educativo que se encontraban, se les antojó en alusión a los bienes que la víctima tenían según sus redes sociales. Sin que mediara pregunta de por medio, el fiscal agregó, seguramente no tenían en mente privarlo de la vida, quizá no fue una decisión anterior a la privación ilegal de la libertad, sino una situación que se origina en el transcurso de la privación ilegal de la libertad. ¿En qué momento deciden darle muerte? Por los datos que tenemos hasta hoy, durante el tiempo que lo trataban de trasladar a algún lugar para el cautiverio. ¿En qué momento hubo? Seguramente reacciones de la víctima, al percatarse de las intenciones, porque le habían aparentemente engañado, diciéndole que iban a otra situación. Aparentemente este fue un argumento de naturaleza escolar y en el transcurso del trayecto, seguramente la víctima se percató de la intención, forcejearon y por eso yo informaba que fue un lamentable homicidio de asfixia por estrangulación. Es decir, fue un asunto derivado del forcejeo entre los jóvenes, la silla rota y Excelsior sin embargo, aunque ya habían asesinado a su compañero, los tres presuntos implicados en el secuestro y asesinato de al oaxaqueño de 20 años, trascendió que solicitaron rescate. El vehículo de la víctima fue localizado el martes, y sus amigos cuestionados sobre el paradero de José Andrés. Al ser sus versiones confusas y contradictorias, uno terminó admitiendo que estaba involucrado en lo sucedido a su compañero. El cuerpo fue localizado el jueves, pero fue hasta el viernes cuando la Fiscalía General del Estado en conferencia de medio confirmó el asesinato del estudiante de la Ustedes, y la detención de tres de sus compañeros, entre ellos, su mejor amigo. Los presuntos responsables del asesinato de la Rañaga Canalizo indicaron que habían seme enterrado el cuerpo en el municipio de Acatzingo. Tras la detención y la necropsia, los restos del joven estudiante fueron entregados a su familia que se lo llevó a Tuxtepec, Oaxaca de donde era originario, entidad donde el fin de semana marcharon para exigir no que de impune el asesinato de José Andrés. Gracias por ver el video.